Sus ojos son como llamas de fuego Su rostro brilla como el sol Cuando él mira a la tierra ella tiembla Reconociendo su poder Gana la guerra sin pelear Hace el hacha flotar Hace que el mar se calme Él es nuestro creador Con su mano nos formó Y nos dio soplo de vida No hay como nuestro Dios No hay otro como Él No se puede comparar Por eso la gloria es de Él El dominio es de Él El poder es de Él El grande aquí es de Él Es por Él y es con Él Y para Él acá estoy Estoy aquí por Él Vine a alabarle a Él Vine a adorarle a Él Vine a exaltarle a Él Es por Él y es con Él Y para Él acá estoy Así es mi hermano Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que están en el cielo Y las que están en la tierra Visibles e invisibles Sea en trono o sea en dominio Todo fue creado Por medio de Él Por medio de Él y para Él Por eso la gloria es de Él El dominio es de Él El poder es de Él El grande aquí es de Él Es por Él y es con Él Y para Él acá estoy ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién? ¿Quién ordenó? ¿Quién? ¿Quién mandó? ¿Quién? ¿Quién hizo? ¿Quién? ¿Quién? Y el que no esté de acuerdo Con lo que Él hace Reclamé Lía Él ¿Quién? 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 ¿Quién?